Tres colonias en León hacia el norte de la ciudad están inmersas entre grandes bulevares plenamente urbanizados, entre fraccionamientos residenciales, escuelas públicas y privadas con todos los accesos, pero ellos no tienen nada. Nosotros ya pagamos predial, por esta casa pagamos 1.800 de predial, desde el año 2011 ellos ya están cobrando, así te entreguen el día de hoy la escritura, ellos te van a cobrar un monto de atraso, como si uno tuviera la culpa. Puerto Horizonte fue entregada por el Instituto Municipal de Vivienda como una colonia regular en 2011. A 13 años de este proceso legal, ahora hay nuevos argumentos por los cuales la autoridad no lleva el drenaje y el agua. Pese a la lucha de los habitantes que pagan entre 1.500 y 1.800 de predial, lo que logran fue obtener al menos una toma comunitaria de agua. O bien, gastar en pipas para tener el servicio. La vecina tuvo un encuentro con la presidenta municipal, Alejandra Gutiérrez Campos, pero tampoco sirvió. Y yo le dije, es que no puede ser que la colonia sea regular desde el 2011 y no tengamos servicios. Ella me dijo que nosotros los pobres tenemos la culpa porque nos gusta comprar problemas. Le dije, no, yo no creo que haya comprado yo problemas. Le dije, créame que yo no quería comprar ahí. Yo quería comprar en Gran Jardín, pero el dinero no me alcanzó. Ahora nos vamos al panorámico. Sigue siendo irregular. Está justo a un lado de Puerto Horizonte, pero ellos ni agua, ni luz y a veces ni servicio de recolección de basura. Los vecinos también han luchado por la regulación, pero hasta ahora la autoridad municipal no ha resuelto. En ambas colonias, una barda los divide de la residencial Cañada del Refugio Sur. Ellos sí tienen agua y, por supuesto, todos los servicios. Agua, nada, ningún servicio. Si se fijan, estamos todos en medio del fulevar. Ahí enfrente tenemos el fulevar Juan Bosco, después de Salonso de Torres, al costado Cañada y no tenemos ningún servicio. A ver, no tenemos ni agua, luz ni drenaje. El servicio de basura está muy... Se contrataron los contenedores, solamente porque no nos querían dar. Y la verdad, pues estamos agradeciendo por mucho todos los servicios. Hay bastantes niños, incluso pasa aquí todo lo que es Cepol, todos los chavos de Cepol y pasan y hasta roban. O sea, nos cuidamos de todo y ni tenemos nada. Cañada Real de Mariches es la tercera colonia que forma parte de este lunar entre urbanidad sin servicios, colindante con el bulevar Juan Alonso de Torres. Ellos, aunque viven al lado del río, solo ven pasar el drenaje de la residencial de arriba. Ahorita ya, la verdad, estamos desesperados porque viene el tiempo de calor y tenemos un foco de infección dentro de la colonia. Como pueden ver, aquí a un lado está el río, donde desaguan las aguas negras de Cañada Real del Refugio. Y también vienen de todo lo que viene siendo Paseo de las Torres, del country, porque se conecta el río. Dicen, estamos cerquitas de todo. Sí, yo me preguntan, ¿dónde vives? Pegado a Cañada del Refugio. O sea, y es una cosa ilógica que no tenga servicios. Aquí arriba está el bulevar Insurgentes, el bulevar Juan Alonso de Torres. Entonces estamos en una ubicación muy buena y esperemos que con ustedes y alzando la voz tengamos una buena respuesta. Las tres colonias, una regularizada y dos esperando serlo, se están organizando para exigir a las autoridades tener el derecho a los servicios básicos y ser tomadas en cuenta como los residenciales y escuelas que las rodean. En Imágenes y Edición, Manuel Moreno. Para Zona Franca Noticias, Bania Jaramillo.